De acuerdo con el monitoreo constante del Cenapred, el volcán Popocatépetl presenta 97 exhalaciones acompañadas con vapor de agua, otros gases volcánicos y ceniza en dirección al suroeste. Adicionalmente, se contabilizaron 8 minutos de tremor de alta frecuencia. Nos seguimos encontrando en amarillo fase 2 de acuerdo a la alerta volcánica del Popocatépetl. Cabe recalcar las recomendaciones del Cenapred de no ascender al cráter del volcán, mantenerse alejado mínimo 12 kilómetros alrededor, ya que existe la posibilidad de que ocurren explosiones, como se han visto en varias ocasiones en el pasado, y que a su vez estas mismas arrojen fragmentos incandescentes. En caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barranca, debido al lodo y escombro, además de mantenerse informado a través de cuentas oficiales para evitar desinformación, y ante la posible caída de ceniza, cubrir ojos y boca con pañuelo o cubrebocas, utilizar lentes de armazón y evitar frotarse los ojos. Cerrar puertas y ventanas y permanecer lo más posible dentro de la casa.